Muy buenas noches a todos. Estamos reunidos para celebrar el matrimonio civil de Andrés Carrillo Aparicio y Jaqueline García Lorenzo. Te pregunto a ti, Jaqueline García Lorenzo, ¿es tu voluntad unirte en matrimonio a Andrés Carrillo Aparicio? Sí. Andrés Carrillo Aparicio, ¿es tu voluntad unirte en matrimonio a Jaqueline García Lorenzo? Sí. Bien. Comenzaré a dar lectura a esta acta de matrimonio. Oficiaría número 7. Sábado 20 de enero del año 2024. Libro número 1, localidad El Cortés, municipio San Marcos. Contrayentes. Nombre del contrayente. Andrés Carrillo Aparicio. Fecha de nacimiento, 13 de noviembre del año 2003. Edad 20 años. De nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento en La Matal, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Con domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos, Guerrero. Nombre de la contrayente, Jaqueline García Lorenzo. Fecha de nacimiento, 9 de junio del año 2004. Edad 19 años. De nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Con domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos, Guerrero. Padres del contrayente. Nombre del padre. Ciro Carrillo Cortés. De nacionalidad mexicana. Domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos. Ocupación albañil. Nombre de la madre. Budelia Aparicio Castrejón. De nacionalidad mexicana. Domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos, Guerrero. Ocupación empleada. Padres de la contrayente. Nombre del padre. Martín García Manzanares. De nacionalidad mexicana. Con domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos, Guerrero. Ocupación taxista. Nombre de la madre. María de Jesús Lorenzo Navidad. De nacionalidad mexicana. Domicilio habitual en el Cortés, municipio de San Marcos, Guerrero. Ocupación ama de la madre. Testigos de los contrayentes. Testigos del contrayente. Juan Daniel Aparicio Castrejón. De nacionalidad mexicana. Edad, 28 años. Segundo testigo del contrayente. Domicilio Aparicio Castrejón. De nacionalidad mexicana. Edad, 48 años. Testigos de la contrayente. Iraíz Ramírez Cruz. De nacionalidad mexicana. Edad, 38 años. Segundo testigo del contrayente. Víctor García Pineda. De nacionalidad mexicana. Edad, 50 años. Ahora sí, Andrés y Jaqueline se ponen de pie. Se toman su mano derecha. Jaqueline García Lorenzo. ¿Aceptas como esposo a Andrés Carrillo Aparicio? Sí, acepto. Andrés Carrillo Aparicio. ¿Aceptas como esposa a Jaqueline García Lorenzo? Sí, acepto. Pues quisiera pedirles que de hoy en adelante se cuiden como personas especiales que son el uno del otro. Siempre, siempre viendo el bienestar. Tú, Andrés de Jaqueline y Jaqueline de Andrés, que siempre exista entre ustedes la armonía, la comunicación y que día a día vayan alimentando ese cariño, ese amor que tienen entre ustedes. Jaqueline Andrés, unas palabras que le quieras decir en estos momentos a Jaqueline. Jaqueline, ¿qué le dices a Andrés? Pues es que le quedo mucho y le doy gracias a Dios por todo este tiempo que hemos estado juntos, que me ha acompañado en este largo tramo que se llama vida. Y así quiero seguir con ella, pues quiero vivir con ella todo el tiempo y que sea eterno, que le amo demasiado. Jaqueline, ¿qué le dices a Andrés? Te amo, te amo, mi amor. También agradezco a Dios por permitirnos llegar hasta este momento. ¿Alguien más que le quiera decir unas palabras a los novios? Pues, 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 más que nada que sean felices y, pues, nosotros como padres aquí estamos para que el día de mañana, cualquier día, por cualquier cosa, nosotros estamos al pendiente de él. ¿Alguien más que desee decirle unas palabras a la nueva familia que se forma, la familia Carrillo García? ¿Alguien más que desee decirle unas palabras a la nueva familia que se forma, la 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 familia que se forma. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Me regreso a saber por cuándo está. Me regreso a saber por cuándo está. Me regreso a ver por cuándo está. Me regreso a saber 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 por cuándo está. Los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio. Su contrato matrimonial perfecto y legítimo, previa lectura, pedí al mismo, lo ratificaron y firmaron en unión del suscrito, quienes en él intervinieron y quienes supieron hacerlo y quienes imprimieron su huella digital. Enhorabuena, muchas, pero muchas felicidades. Un aplauso para los novios. Y ahora sí, el novio puede besar a la madre. Y ahora sí, el novio puede besar a la madre. Sí, el novio puede besar. Gracias. 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 Esta noche, en compañía de los novios, por ahí, también eres amigo, por ahí, con el amigo Ebencio, Andrés Latrucha, paparito, toda la ruta de aquí, el Cortés, órale, ángale pues, para producciones, al ángulo también, siempre los mejores eventos, paparito, órale. Gracias, gracias. 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 Gracias.